¿Jugar el domingo o jugar el martes? ¿Qué elegís? Los campeonatos del fútbol local se juegan los fines de semana, es la realidad. Un clásico se hace difícil imaginárselo jugar en día de semana. Más allá de nosotros, yo también quizás me pongo a pensar un poco en la gente, y mucha gente espera jugar, ver jugar, ver un Boca River, seis meses, un año, o quizás mucho tiempo más, y si se juega un día de semana quizás se le hace muy difícil a esa gente poder tener la posibilidad de ir a verlo, en cambio jugando un domingo sí tiene otro acceso, pero bueno, son cosas que es un problema acá que va a un problema, una cuestión de un recital que tiene River y bueno, verán cuál es la mejor opción. Recién Martín Arolo comentaba de la reunión que hay de los encargados, dirigentes, de la Comisión de Selecciones Nacionales. ¿Tuviste a Sergio Batista en Argentinos? ¿Lo conocés de Argentinos? Sí, estuve en Argentinos cuando yo estaba en sexta, no me acuerdo bien, y Argentino estaba en Nacional B y ascendió, ascendió con ese equipo, así que muy poco, muy poco porque fueron muy pocas las veces que tuve la posibilidad de entrenar con la primera en ese momento, pero sí lo conozco. ¿Qué te parece si lo terminan eligiendo a él? Ojalá que se tome la mejor decisión, hoy se habla mucho de Sergio y ojalá Dios quiera que el que tome la decisión con el tiempo diga, bueno, estuve bien, se tomó la mejor decisión, pero bueno, me parece que hace un tiempo que conoce desde adentro lo que es la selección y sería una buena posibilidad que tenga la oportunidad de dirigir la selección mayor.